...con los ojos, con 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 los ojos... ...y hay promociones, una traje para los ojos esta noche desde el gimnasio municipal, Panolina García, en Ciudad Abregón, Sonora... ...la siguiente pelea, el peso Super Luba, patada a 4 rounds... ...en la esquina roja, con el calzoncillo de color negro, y el mismo centro de color rango... ...con un peso oficial de 59.900 gramos... ...con un récord profesional de 2 victorias y 2 derrotas... ...de Guatemala, Sonora... ...Alejandro... ...Mérite... ...en la esquina azul, con el calzoncillo de color blanco y el mismo centro de color rosa... ...con un peso oficial de 62.000 gramos... ...con un récord profesional de 4 victorias y 1 empate... ...de Ciudad Abregón, Sonora... ...de Ciudad Abregón, Sonora... ¡Aplausos! 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 ¡Latéalek! ¡Latéalek! ¡Guau! ¡Báchano! ¡Báchano! ¡Qué bajo el avión! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!